Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. En este vídeo voy a estar probando los productos de maquillaje tendencia de esta primavera. Estoy 100% segura que lo has visto en todas las redes sociales, así que yo te voy a dar mi opinión de cada uno de ellos, ya que son productos exclusivos de Sephora. Y aparte, al final de este vídeo voy a seleccionar a 5 ganadoras, para que ustedes también puedan tener estos productos que están revolucionando la industria del maquillaje. Así que, comencemos. El primer producto que me tiene súper súper emocionada es este primer de 24 quilates de la marca de Farsali. No sé si pueden ver allí que tiene como destellos, tiene precisamente eso lo que dice oro dentro de su empaque. Todos los productos que les voy a estar mostrando, chicas, yo en realidad los conseguí en Sephora dentro de JCPenney, ya que consigo todo en un solo lugar, moda, maquillaje, cosas para la casa. Y aparte, veo todo lo nuevo que hay, así que por eso siento que seleccioné los mejores productos, los que más están llamando la atención. Y este, sin duda alguna, es uno de ellos. Es un producto que te va a hidratar la piel y aparte sirve para aplicártelo como prebase. Ahí, el primer spray. Me lo voy a aplicar por todo el rostro para así poder nosotras ver una diferencia que también se puede ver en el rostro. Y como pueden ver, aquí me cayó un spray. Vamos a aplicarlo por toda la cara. Una de las cosas que podemos ver, primero, es que huele súper súper rico, empezando por allí. Segundo, que el aplicártelo ya siento que me está dejando como luz en el rostro. Y esto va a estar muy en tendencia, así que no se las vaya a tomar por desprevenidas, porque estos son los nuevos productos que van a venir en tendencia. Aparte, más adelante estaremos probando esto de Rihanna, que me tiene súper súper emocionada ya de probarlo. Pero ahora lo que voy a hacer, chicas, es esperar que esto se seque para aplicar nuestra base de maquillaje y poder ver la diferencia que este producto puede causar en nuestra piel. Chicas, ha pasado alrededor de dos minutos y así es como se ve el rostro. Una de las cosas que sí les puedo decir es que no seca en mate, sino que te deja como un resplandor. No se ve la cara grasosa, a diferencia de otros productos que ya he probado que hacen esta técnica, sino luz, como aportar luz. No se siente en la cara grasita ni nada por el estilo, así que creo que este va a ser un buen producto para las chicas que tienen piel grasa, pero que no quieren verse con exceso de sebo, sino más bien eso, aportar luz en las áreas elevadas del rostro. Ahora lo que voy a hacer es aplicar mi base de maquillaje, pero para difuminarla voy a agregar también un poquito de este spray en mi esponjita para así humedecerla y terminar de esparcir el producto. Mis bellas, así entonces sería la diferencia que tiene cuando ya aplicas tu base de maquillaje. Lo que les decía, aquí creo que puede ser mucho más visible. Miren cómo se ve este brillito, no es algo así en exceso, sino que te aporta luz y eso a mí en realidad me está encantando. Ya todo lo que era mate se está dejando a un lado, sino más bien tener estos resultados así glow, pero sin exceso. Así que me gustó bastante. Lo que voy a hacer es repetir lo mismo del otro lado para terminar de emparejar. Pero ustedes qué opinan, va muy muy lindo el resultado. Ya que terminé entonces con mi rostro, voy a pasar a darle un poco más de forma en aplicar ruborcito e iluminador y para eso voy a estar probando la nueva paleta de Cheerleaders de la marca The Benefit. Una de las cosas por las cuales quise probar esta paleta, número uno porque nunca nunca he utilizado el bronzer de la marca The Benefit, el Hoola, que es súper famoso. Y sé que según es un bronzer que le queda bien a cualquier tipo de piel, así que eso me tiene muy emocionada. Y segundo porque no es nada más un bronzer, sino que como pueden ver trae rubor e iluminador. Así que puede ser un excelente kit para tú tener en tu cartera para el uso diario, ya que es bastante chiquitito y trae muy buena cantidad. Así que le voy a tomar con mi brochita, un toquecito, quitamos el exceso y pasamos a aplicarlo en movimientos circulares desde la 100 hasta la mitad de mis cachetitos. Yo soy morenita, así que vamos a ver qué tan bien me queda este bronzer. Una de las cosas que puedo notar es que se difumina bastante, bastante bien, que no queda parchado y eso es muy importante. Y otra es que miren cómo ya automáticamente me hizo el rostro mucho más definido y eso me gustó porque no tengo que estar aplicando, aplicando capa o productos en crema, sino nada más aplicar este producto y listo. Voy a hacer lo mismo del otro lado para así poder ver la diferencia por completo. Aplico un toquecito en la frente, también voy a aplicar aquí en mi papada y también voy a hacer el contorno de mi nariz. Ahora voy a pasar a difuminar todo perfectamente bien para que así podamos ver el resultado final. Así es como se terminaría entonces de ver lo que son las profundidades en mi cara y en realidad me gustó bastante. Siento que es un producto que puedes utilizar para el diario porque nada más con un toquecito ya le das como el marco a tu rostro. Así que ahora lo que voy a hacer es utilizar el rubor y otra de las cosas que ahorita ando con esa onda de los rubores con brillos, no sé, me llama mucho la atención para esta temporada. Siento que le da más vida a tu rostro, te ves como más saludable. Así que voy a seleccionar el ruborcito y lo voy a aplicar en mis mejillas llevándolo hacia arriba. Este producto también huele espectacular, así que no solamente te vas a maquillar sino que vas a salir oliendo espectacular. Y por último y no menos importante de esta paleta vamos a estar probando el iluminador que también tiene muy buen tamaño. La voy a seleccionar con esta brocha de abanico porque no quiero que me queden líneas marcadas. Le hago así sutilmente y voilà. Miren, no sé, siento que se complementan tan bien lo que es el bronzer, el rubor, el iluminador. Como que se mezclan, no se ven líneas, no se ve dónde comienza uno, dónde termina el otro. Y eso me agrada bastante. Me encanta, me encanta porque sale desde tus cacheticos. Cuando estás así de frente como que es un pequeño destello, pero cuando vueltas es como que voilà. Siento que esta va a ser mi paleta favorita así como para el diario porque tengo las tres cosas en una sola paleta. Y también tengo lo que es el espejo, bastante práctica de llevar y los tonos siento que se acomodaron muy bien con mi color. Pero ahora voy a pasar con otra paleta que esto me tiene súper emocionada. En cuanto la vi dije, no, tengo que tenerla. Es hermosa. Miren eso, cómo se mueve el empaque. Está inspirada totalmente en ahorita lo que va a ser el verano. O sea, miren el agua, cómo va de aquí para allá. Y es una paleta de la marca de Tarte. Tarte siempre está con colores bastante neutros, bastante sutiles. Pero siento que con esta paleta se arriesgaron un poquitito más. Y eso me impresionó. Y no solamente eso, sino porque ellos tienen muy buena pigmentación. Siento que no nada más se fijan en los detalles como esto, sino también en la calidad de sus sombras. Así que vamos a pasar a utilizar esta hermosura de paleta y como pueden ver tiene un excelente espejo. O sea, aquí te ves completa. Una de las cosas súper importantes que me gustaría acotar es que no tiene colores de transición como los básicos marrones, sino que tiene colores más corales, como lo es este que está aquí, este tono y este que servirían como para sellar. Y también para hacer look bastante neutrales, bastante de día. Pero tienes toda esta hilera que está aquí para agregar pop de color, hacer un maquillaje mucho más de noche. Y eso me agrada bastante. Voy a comenzar con los colores que más me llaman la atención. Y para eso voy a estar utilizando este, porque es un tono claro, pero a la vez mate. Y sé que son tonos bastante difíciles de conseguir que pigmenten muy bien. Aquí está, lo seleccioné con una brochita plana. Y lo voy a empezar a agregar a toquecitos. Esta sería entonces la primera capa. Nada mal, la verdad. Y aplicar una segunda capa. Algo que sí me gustó ya enseguida es que no bota pigmento. O sea, pueden ver que la parte de abajo está totalmente limpia. Me gusta, me gusta este tono. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este tono más azulado. Este es como un azul rey súper lindo. Y lo voy a aplicar justamente aquí en el centro. Wow, miren la pigmentación de este tono azul. Lo voy a aplicar justamente aquí en el centro. Y ahorita vuelvo con el primer color para unirlo. Para unirlo va a ser muy fácil. Solamente vuelves con la brochita anterior, un poquito de color y empiezas a dar toquecitos. Y luego aquí haces movimientos así como de parabrisa, de un lado al otro. Y lo vas uniendo. Y el otro tono de este lado que me llama bastante la atención. Y para terminar de dar profundidad es este tono, ya un azul más oscuro. Lo voy a aplicar aquí en la V externa. Este mismo tono lo voy a llevar un poquitito hacia abajo para así hacer la unión. Y terminar de dar profundidad aquí en la parte externa de mi ojo. Chicas, ahora lo que voy a hacer para utilizar los brillitos, porque ya utilicé varios tonos mate. Como lo fue este, utilicé estos dos que son con destello. Ahora me faltaría utilizar uno de esta hilera que tenga destellitos para ver qué tal se aplica. Algo que sí les puedo decir desde ahorita es que son brillitos que tienes que aplicarlo con el dedito. O con una brochita bastante suelta porque no son tonos. Aquí voy a hacer la prueba. No son tonos que se deslizan, sino que como pueden ver, tienen que aplicarse a toque. Esto funciona como topper encima de sombras. Voy a aplicar este que es el tono así como más fuerte y el que pienso que va más al estilo del maquillaje que estoy haciendo. Y lo voy a estar colocando aquí hasta llevarlo al centro. Y ahora aquí en el centro, como para aplicar más luz, voy con el plateado. Pero así, nada más a toquecito. Y así lo que hago es como difuminar entre estos tonos. Mis bellas, estos son colores que están muy muy en tendencia y no solamente eso, sino que se está utilizando bastante. Maquillajes que no tengan que ver con tonos de transición, sino nada más marcar lo que sería la parte móvil de tu ojo. Lo que voy a pasar a hacer es aplicar un tono azul, nada más en la parte externa para terminar de dar profundidad. Y en esta área voy a aplicar el tono claro, que es este, que siento que se perdió un poquito al aplicar los brillitos. De esta forma hago como un degradé y aparte lo que hago es abrir un poco la mirada. En realidad el resultado me gustó bastante con pestañas postizas. Siento que va a cambiar bastante nuestro look, así que lo que voy a hacer es eso, aplicar unas pestañas postizas para que ustedes puedan ver la diferencia. Mis bellas, este sería el resultado bastante fácil porque no utilizamos tonos de transición, no nos complicamos la vida. Y me gustó bastante, cada uno de los colores creo que toma su propia luz, o sea, se ve cada uno de los tonos y eso me agrada mucho. Ahora lo que voy a hacer es repetir lo mismo del otro lado para así terminar de completar este look. Con una de las paletas que más me ha llamado la atención en este 2019 y terminar de mostrarles los productos que están en tendencia. Recuerden que todos los que les estoy mostrando van a estar abajito en la cajita de información. O si no, puedes dirigirte a tu Sephora dentro de JCPenny más cercano, que ahí seguramente lo tendrán. Así entonces como quedaría el resultado final de nuestros ojos. Y ahora voy a pasar entonces con uno de los productos que estoy súper súper emocionada de probar. Y es este producto de Fenty Beauty by Rihanna. Lo he visto en millones de cuentas, he visto que le han dado muchísima, muchísima publicidad. Y es que según esto, o sea, en las fotos que Rihanna montó se ve espectacular, así como dorada, bronceada, con destellos. Que se van a ver de aquí a Júpiter, a Marte, a más allá. Así que lo voy a estar probando aquí en mi muñeca, aunque esto se vería súper lindo en escotes, en los hombros, según. Pero eso lo vamos a comprobar aquí en el canal. Así que lo que voy a hacer es ponerme unas pompitas. Ahora voy a utilizar una brochita y voy a empezar a difuminarlo y a ver qué tal se ve. Lo primero que puedo decir es que esto huele riquísimo. O sea, no sé, todos los productos traen como que un olor más rico que el otro. Lo voy a aplicar en todo este lado del brazo para que así podamos hacer la diferencia. Ya después que me lo apliqué, yo necesito que ustedes vean lo que yo estoy viendo. Así que le voy a bajar la intensidad a la luz de mi cámara para que sí puedan ver mayor el resplandor. O sea, chicas, miren ahorita mi brazo cómo me veo súper, súper bronceada, iluminada. Este es mi otro brazo. Este sería la diferencia. Miren por la parte de abajo cómo brilla uno del otro. Y de este lado así es como se vería. O sea, sí siento que se ve una diferencia. O sea, miren cómo se me ve hasta aquí una raya como si yo fuese así fitness. Bien marcada, bien contorneado el brazo. Me encanta. O sea, siento que tengo que jugar bastante con esto ahorita en el verano. Cuando voy a utilizar alguna blusita de tiritos, un escote bien sutil. O en las piernas se vería espectacular. Miren esto. O sea, yo jamás me había visto así tan brillante, tan tonificada. Siento que ahorita en el verano esto se va a utilizar mucho. Pero solamente lo que tienen que tener en cuenta es que es un producto que se va a ver súper brillante en la piel. Así que te tiene que gustar este aspecto. A mí en lo particular, de vez en cuando, o más bien ahorita para arriesgarme, para hacer algo distinto. Estos son productos que tú vas, te bañas y ya se te quitan. No vas a durar toda la vida así de brillosa. Vale la pena probar diferentes cosas porque uno nunca sabe si es lo que le termina a uno encantando. Ya me delineé todo lo que son los labios, chicas. Y ahora voy a pasar con uno de mis labiales. O mejor dicho, brillos favoritos. Yo tengo este pero en tono mate y en cuanto vi que salió este, no dudé en adquirirlo. Porque siento que un rosita siempre le va bien a cualquier tipo de piel. Y a veces como para estos looks es como darle un pequeño plus a tu maquillaje. Lo aplico aquí en mis labios. Y esto lo que hace es como que se vean más sobresalientes. Miren la diferencia del labio superior al inferior, como se ve como más abultadito, más carnoso. Y ahora lo aplico arriba. Así se terminaría entonces de ver nuestro look. Mis chicas, quedé bastante y bastante satisfecha con cada uno de los productos que probé. Siento que todos valen la pena. Siento que todos los seguiría utilizando. Por algo son maquillajes que están tan tan de moda. Y han sido tan nombrados. Porque han sido totalmente un boom en cuanto salieron. Así que, ¿qué les puedo decir? Que abajito en la cajita de información de nuevo van a estar los productos que utilicé. O si no, pueden ir a su Sephora más cercano. Y ahora voy en cuanto al sorteo. Para este sorteo lo único que tienes que hacer es comentarme aquí abajito cuál fue tu producto preferido. De dónde estás participando. Y eso será todo. Las ganadoras serán seleccionadas cinco días después desde que se suba este video. Por aquí por YouTube voy a seleccionar a tres. Y por mi Instagram voy a subir un mini tutorial de este maquillaje. Y allá voy a seleccionar dos ganadoras más. Así que tienen doble oportunidad de ganar. Si participan aquí y participan en mi Instagram. Me consiguen como Roxy Bella. Y la gift card se enviará directamente a tu cuenta de email. Así que yo me despido con este look de maquillaje precioso. Que la verdad me ha dejado, no sé, como una diva. Nos vemos en el próximo video, chicas. Recuerden que todos los martes, miércoles y viernes se sube video a este canal. Un besote en cualquier parte del mundo que se encuentren. Chao, chao.